Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rabbids Party of Legends. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a empezar el acto 4, en teoría es el último acto del modo aventura, y vamos a pillar una Rabbid chica porque hasta el momento los tres primeros actos lo hemos jugado con Rabbids chicos. Así que hoy vamos a jugar con Rabbid Princesa Jade, que mola un montón, ¿verdad? Así que activamos a esta Rabbid, y vamos a ver qué tal nos sale el último acto de esta serie. Quiero irme con victoria, así que voy a esforzarme al máximo para ganar. Vamos allá. Acto 4. Reúne el mayor número de escrituras. Ya sabéis chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Último acto. Y mira aquí está este gran jefazo. ¡Dios! Parecen aterrizar en el pequeño templo Leijin. No, es un huerto de sandías que hay delante. Se ponen las botas con las sandías. Y ese se ha metido la cabeza en la sandía, tío, no te creo. ¡Ojo! ¿Quién es este? A ver qué hace. Ah, que quiere comer sandías también. ¡Ojo! No le quieren dar los Rabbids. Pues ahí está. Así empieza el acto 4. En un campo de sandías. La corrida de toros completado. Hay 8 minijuegos en este último acto. Así que seguramente los hagamos todos en este vídeo. Alimentar al rey cejas amarillas. El rey cejas amarillas quiere comer sandías. Los Rabbids deben llevarle tantas como puedan a cambio de escrituras. Vale. Tenemos que llevar sandías. Equipo dragón contra el equipo tigre. Dos contra dos. Vale. Mantén los mandos Joy-Con perfectamente horizontales. Ahí lo tengo. Estoy listo. A ver qué hay que hacer. Entrega las sandías al otro lado. Vale. Tenemos que hacer equilibrio. Uf. Pues ya veremos, ¿eh? Ya hicimos un minijuego parecido. De entregar comida. Y empezamos con una torre muy pequeñita de sandías. Pero luego esto irá aumentando, ¿no? Ah, nos vamos a cruzar por el puente. Nos podemos golpear, tío. ¡Vamos! ¡Aparta! Vale. Llego primero. Toma. Tengo que ser muy rápido. Entregando las sandías. Que no se me caiga. Vale, bien. De momento no se me ha caído ninguna. Aguantamos. Muy bien. ¡Qué buenas entregas estamos haciendo! Vaya, mi torre es gigante. Cuidado, cuidado. Perfecto. Madre mía. Esto ya casi llega al cielo. Se me cae alguna sandía. Pero lo importante, entregar. Seguimos, seguimos. Vale. ¡Dios! Es muy difícil. Parece que no, pero cuesta muchísimo, tío. Ahí está. Maravilloso. ¿Qué hace mi compi, tío? ¡Aparta! ¡Dios! ¡Les bloqueo, les bloqueo! Han desaparecido las barreras del puente. ¡Mira, se ha caído el agua! ¿Qué hace mi compi, tío? Se está tirando el agua. ¡Vamos! ¡No! Se me ha caído el personaje. Ahora es importante llegar y sumar puntos. En la recta final. Bien. Buena entrega. ¡Toma! Le he tirado. ¡Ja, ja, ja, ja! Y entregamos. Si entrego esta torre... ¡No! Me tiran. Voy con todo. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Hemos entregado más sandías Ha estado muy justito la cosa, teniendo en cuenta que estamos jugando en el modo pesadilla El nivel más alto de la máquina Hemos jugado así durante toda la serie Y mira que rabbit más chulo, tiene un collar de patos Rabbit General Juan Se llama Juan este rabbit Interesante Pues mira, empezamos con tres escrituras sagradas Liderando la clasificación, aunque vamos en empate Porque hemos hecho un minijuego de dos contra dos Pero bueno, ya nos ponemos por ahí arriba Maravilloso La cabaña con pinta sospechosa Bueno, una ruleta Tras conseguir las escrituras del rey cejas amarillas Los rabbits prosiguen su camino Cuanto más se adentran en el bosque, más hambrientos se sienten Hay que intentar sumar en esta ruleta Que no me la líe, tío Tienes hambre y ves una cabaña ante ti ¿Qué vas a hacer? Pedir limosna Ignorar la cabaña O una barbacoa Me voy a la barbacoa, yo creo, ¿eh? Les voy a meter ahí a la del centro Toma ¿Dónde vas tú? A la del centro Y yo me voy aquí A ver si con suerte Caen en menos uno ¿Qué pasará si restan una escritura los que tienen cero? ¿Pueden estar en negativo? Pues lo vamos a ver A ver Menos una escritura No, creo que se quedan en cero, ¿no? Se quedan en cero El rojo Que va a sumar dos Dos escrituras Y a ver qué hace el amarillo Rentaría que el amarillo perdiese una escritura Para ya quedarnos nosotros como los primeros Pero no sé por qué me da que va a hacer un más cuatro, tío No, no hace más cuatro Pierde una escritura Venga, a ver si nosotros sumamos Es muy importante Este último acto tiene que ser nuestro Es que hay muy poquito, tío Puedo o quedarme igual o sumar cuatro Por lo menos no puedo perder ¡Más cuatro! Vamos, vamos, vamos ¡Dios! ¿Por qué poquito, tío? Bueno, me queda igual Al menos vamos primeros Pero esos cuatro libritos Nos venían muy bien, ¿eh? ¡Qué pena! Vale Enredo en la cueva de la seda Los Rabbids están atrapados dentro de capullos en la cueva de la seda Deben liberarse rápido Mientras las arañas demoníacas están fuera Un minijuego de arañas, no te creo Abre el cierre de la correa y quita el seguro Para quitar la correa del mando Joy-Con Minijuego todos contra todos Y a ver qué hay que hacer Sujeta el Joy-Con en horizontal De acuerdo Y a ver qué hacemos Desenrédate Gira el Joy-Con Para rotar el capullo Y desenredarte Oh, este minijuego va a estar muy guay, tío Vale Mira la araña ¡Dios! Tengo que ir girando esto Vale Para desenredarme Poco a poco Eh Vale Perfecto Un poquito más ¡Ya está! ¡Sí, señor! ¡Qué paliza les he dado, ¿no? Lo hemos hecho súper bien, tío ¡Qué bien! Importantísimo El ganar este minijuego ¡Vamos! ¡Buenísima! Cinco escrituras más para nosotros Y sorprendentemente El control iba súper bien, tío He tenido que ir dando vueltas yo al Joy-Con Como si fuese Donde estábamos ahí encerrados Nuevo tesoro Ves que algo brilla El fondo de la cueva de la araña Seda de siete colores Tejida minuciosamente Por las siete arañas hermanas Trae aquí esos libritos Y me pongo en ocho Liderando Bien En lo alto de la cresta del león pardo Tras escapar de la cueva de la seda Los rabbits Quedan bloqueados por un ejército Liderado por un león demoníaco Intentan escabullirse Pero los pillan No les queda más opción que luchar ¿Cómo? Un minijuego de lucha ¿Contra quién vamos a combatir? Escapando de la boca del león Con solo abrir la boca El león cerúleo Es capaz de comerse a diez mil soldados celestiales Los rabbits están intrigados Quieren ir a echar un ojo Nos vamos a enfrentar a un super león tío Ya hemos visto arañas Así que podemos ver de todo ¿Eh? Minijuego de todos contra todos Importante ganar estos Vale El mando en vertical Perfecto Sé el único en elegir un botón Que nadie haya pulsado Esto es al azar tío Esto es tener suerte Vale Pues nada A ver qué pasa tío A ver qué pasa aquí Dios Los dientes nos pueden comer Tengo que intentar elegir algo Que ellos no elijan Izquierda A ver si eligen otra cosa Esto es totalmente al azar Así que no sé qué pasará ¿Vamos? Todos igual Ah no Dos hemos elegido izquierda Y dos derecha Voy a elegir izquierda Pero cuando quede Ah vale Cuando sea el último en elegir Pum A ver si cambian Ese bien tío Ese se libra ¡Vamos! Bailecito Y esos no se libran Había un diente de oro Por ahí tío Vale ¿Seguimos con izquierda O cambiamos? Izquierda otra vez ¿Vamos? Por favor Ese se libra Oh sí señor Bailecito Bien 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 Sigamos Ronda cuatro Vamos a cambiar Y voy a darle A la derecha Por favor Se libra con izquierda ¡No! Y los otros tres derecha Pues última ronda Voy a ser fiel a izquierda Nos ha dado la victoria ¡Izquierda! A ver qué pasa Se libra ese tío Es el que no se tenía que librar ¡Vamos! ¡Sí señor! Pues empatamos Ganamos el minijuego Con el amarillo Uf No nos ha fallado izquierda Menos mal que he sido fiel Ahí era la izquierda ¿Cuántos libritos? Cinco para cada uno Vale A ver cómo queda la clasificación ¿Cómo iba el amarillo? Iba último Esto sale muy bien para nosotros Porque nos despegamos Un poquito más del segundo De hecho mira El amarillo sube hasta la segunda posición Y le sacamos ya seis Escrituras sagradas Reyes del frío Calor y polvo Los héroes acaban de escuchar A los monjes robar aceite De las lámparas No es muy propio de monjes Los rabbits Deciden perseguirlos Para llegar al fondo De la cuestión Pues dos contra dos Equipo dragón Contra equipo tigre Horizontal Perfecto Perfecto Deslízate hacia el objetivo Y quédate cerca del centro ¿Cómo? ¡Puah! Tengo que hacer eso Como darme potencia Rebotando E intentar Quedarme lo más cerca posible De la diana Guau Va a ser muy difícil Este minijuego Yo creo Pero bueno Vamos a probar Ah vale Pero hay 18 segundos O sea No tengo que hacer nada Realmente Tengo que intentar Quedarme por aquí Pero importan más bien Los últimos segundos De la batalla Aparta Vea Me espero No me muevo No me han dejado ¡Eh! ¡Ojito! Me he impulsado al final Estoy muy cerca Estoy muy cerca Tío Gano yo ¡Vamos! Sumamos más puntitos Que nadie En la primera ronda Sigamos Ese impulso En el último segundo Y ahora el campo Es volcán Claro Ahora no nos deslizamos Con tanta facilidad ¿No? ¡Buah! Yo les golpeo ¡Toma! ¡Toma! Ah vale Estoy ahí ¿Dónde estoy yo? Vale Estoy aquí En verdad estoy Bastante bien ¿No? ¡Eh! Vale Me quedo aquí Que no me golpeen Creo que gano ¡Buah! Estamos los dos Muy cerca Gana mi compañero Pero Los dos conseguimos Sumar más que ellos ¡Qué bien! Tenemos 7000 puntos Muy mal Se nos tiene que dar La última ronda La verdad Ronda 3 de 3 Y ahora Arena ¡Vamos! ¡Dios! Hay tornados Torbellinos de arena Mira Te quitan el flotador Oye turistillo Vete por ahí 10 segundos ¡Que te vayas! 5 No me muevo No me muevo Vale Uno de los azules Suma más Pero yo sumo Bastantes puntos 1800 He sumado No nos ganan Es victoria Para nosotros Perfecto Chicos ¡Qué bien! A sumar Más escrituras Estamos dominando Hay que seguir así Hasta el final Subimos al nivel 14 Nuevos juegos Desbloqueados Batalla de baile Junto al templo Bien Y ahí está La clasificación Nos ponemos Con 16 Encima Siempre que vamos Primeros En los juegos De 2 contra 2 Nos ponen Con la máquina Que va Última Así que si ganamos Nos vamos despegando Más del segundo La princesa De la India Tras vencer A los rinocerontes Demoníacos En su propio juego Los rabbits Llegan a la India La princesa Está lanzando Una bola de seda Para elegir A su futuro marido Y escoge A uno de los rabbits Otra ruleta Es que esto puede Dar la vuelta Por completo Tío Al juego Tenemos que intentar Que no nos quiten Escrituras Es lo más importante Disfrutar Del banquete De boda Investigar En secreto O hacerle cosquillas Como son las ruletas Me voy a ir a la primera Voy a intentar Echarles para allá Ahí está A la de la derecha Toma A ver si pueden perder Y yo me quedo en esta Que o me quede igual O sumo 3 Sumar 3 sería increíble No te lo voy a negar Vamos Más 3 por favor Ojo Dios Si señor 19 escrituras Muy buen trabajo Y encima Como les he empujado A la otra ruleta A ver que hacen ellos Porque tienen mucha probabilidad De perder 2 Aunque pueden ganar 6 Quien gane 6 Se pone muy bien Pero mira Menos 2 No ha tenido suerte Y se pone en 5 Como pierdan los 3 Nos deja muy bien Pero alguno sacará el más 6 Se le va Por los pelos El rojo pierde 2 Y se pone en 5 también Y a ver que hace el verde O se pone en 12 O se pone en 4 Fíjate la gran diferencia O 12 o 4 Consigue el 6 Alguno lo tenía que conseguir Así que se pone en 12 Bueno Seguimos sacando bastante ventaja De momento Le sacamos 7 escrituras sagradas Pero Cuidadito Con él Contando rabbits Los rabbits Descubren que la princesa falsa Es el conejo de Jade Pero el astuto conejo Crea confusión Al mezclarse con el resto de rabbits Bien Minijuego de todos contra todos ¿Quién iba a segundo? ¿El verde? Tengo que ir a por él No sé si era el verde La verdad En vertical Pum Cuenta solo A los rabbits Pulse el botón Cuando veas un rabbit Estos minijuegos Se me dan súper bien Ah vale Pero ese conejo no Tiene que ser un rabbit No un conejo normal Me gusta tío Estos minijuegos me encantan Aunque a ver por donde aparecen tío Le doy Otro por ahí Se va a complicar esto un montón Ojo Vale Creo que alguno he contado de menos Pero me quedo cerca Creo que me quedo bastante cerca A ver ¿Cuántos había? 67 ¡Oh! Lo he clavado ¿Qué os he dicho? Que se me daba bien estos minijuegos tío Lo he clavado Por un momento He dudado tío Porque ha habido un momento En el que había muchísimos en pantalla Y digo A lo mejor he dado alguno de menos Pero no Lo hemos clavado 67 tío ¿Cómo estamos jugando en el último acto? Se nota que quiero ganar Me quiero ir con victoria Vamos Sumamos 5 escrituras sagradas 24 Y al siguiente minijuego El destino final del viaje Tras superar tantas vicisitudes El destino final El templo Leijin Se encuentra al fin Ante los Rabbids Libros sagrados del clarividente Tras reunir las escrituras Los Rabbids Emprenden el camino de vuelta Sombla un fuerte viento Y esparce las escrituras Los Rabbids tienen que recuperarlas ¡Y rápido! Todos contra todos Hay que ganar Este minijuego Como sea A ver que hay que hacer Vale Se supone que tengo que recoger Escrituras Reúne el mayor número De escrituras Muévete para reunir Las escrituras Y puedo atacar Vale Habrá escrituras doradas Tengo que hacer focus En las escrituras doradas Y pegando al resto Seguramente les tire Escrituras Vale, bien Ahí está ¿Dónde estoy, tío? ¡Doradas! ¡Buah! Me pegan, tío ¡No! Tío, dejad de pegarme Son muy molestos Pegándome Oye, ¿por qué? ¿No tengo puntos? ¿O es que me los quitan? Pues voy a atacarles, tío Voy a atacarles ¡Hombre, no! Aquí os vais a quedar Os quito todas ¡Dios! No sé cómo voy No sé cómo voy Da igual ¿Cómo habré quedado, tío? Primero no Pero último tampoco, ¿no? Al menos segundo ¡Oh, segundo! Vale Sumamos tres Cinco mil quinientos Es que, tío No sabía O sea, se podían robar, tío Le golpeabas a alguien Y le robabas sus Sus hojitas Pero es que a mí No está tampoco tan mal, tío Sumamos tres escrituras ¿Quién ganó cinco? Dime que el último Bueno El tercero Se pone en trece Le sacamos El doble Al tercero Un poquito más No hay que fiarse Ahora batalla de baile Junto al río Tras reunir las escrituras perdidas Los Rabbids Acampan para descansar Al caer la noche Se enzarzan en una pelea de baile A ver cómo sale esto, tío Importante minijuego Tenemos que sumar como sea Porque luego faltaría el minijuego final Y se suma doble En el minijuego final Vale Dos contra dos Confío en mi compañero Y a bailar A ver Si me quiere detectar el mando Ahí está Levántate y muévete Siguiendo el ritmo Venga Y allá vamos Con el bailecito Os dejaré escuchar la música Porque la verdad Que tienen mucho ritmo Estas canciones Y yo voy a esforzarme Por hacerlo lo mejor posible Vale 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 bien chicos De momento Es de Navidad Vale ¡Gracias! Vale. ¡Hemos ganado! ¡De sobra! A ver si llego a 18.000 puntos. Ahí están. ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡Guau! Ha estado guay, tío. Era de Navidad la canción. Tenía ahí su toquecillo, ¿no? ¡Y ganamos escrituras! ¡Qué guay, tío! Nivel 15. Nuevos juegos desbloqueados. Y creo que nos queda el minijuego final del acto. Donde se decide todo. Y vamos bastante bien. Nos ponemos con 30. Sacándole casi el doble al segundo. Y jugando en pesadilla. ¡Guau! La promesa a la gran tortuga blanca. Tras un merecido descanso, los Rabbids continúan su viaje. Se encuentran con la gran tortuga blanca, que ya los transportó una vez. Y se suben al caparazón. Se dan cuenta de que olvidaron por completo la promesa que le habían hecho y se disculpan. La gran tortuga blanca encolerizada. La gran tortuga blanca se pone furiosa. Nada la apacigua. Los Rabbids ya no son bienvenidos en su caparazón. No te muevas y sujétate fuerte. Minijuego con el doble de escrituras. ¿Sagradas? Y es hora de luchar. Vamos a ir sobre una tortuga y tendré que intentar no caerme, ¿no? Una tortuga furiosa. A ver. Todos contra todos. Sujeta el Joy-Con en horizontal. A ver, me lo pilla aquí. ¿Cómo me agarro a la super-tortuga? No te caigas de la tortuga. Controles, muévete y ataca al jugador. Ah, mira, tengo que ir esquivando. Algunos troncos y unos peces. ¿Algo más? Vale. Pues venga. Y mientras atacar. Ahí está la tortuguita. No te caigas de la tortuga. Tendré corazones, ¿no? Cinco corazones, imagino, como en todos estos minijuegos. Y estoy listo. Empieza. ¡Vamos! ¡Toma! Lo importante es no caerse. ¡Cuidado! ¿Viene una rama? ¡Dios! ¡Me he comido la rama! ¡Ojo! ¡Que viene un pececito o algo! ¡No, tío! Me han tirado el verde. Nos está reventando. Hay que ir a por el verde. ¡Toma! ¡Vamos a por el verde que va ganando! ¡No! ¡Y me vuelven a tirar! ¡Wow! Me están quitando todos los corazones. Tengo que intentar sumar puntos, ¿eh? Quedar último sería catastrófico. Aunque llevo mucha ventaja. A lo mejor hasta gano. Pero tengo que intentar por lo menos sumar algo. Que son dobles. Los libros que se ganan. Vale, aguanto. ¡No! ¡Me mete! ¡Oh! He aguantado, he aguantado. Vale, uno menos. ¡No! Y ahora dispara. ¡Bien le he tirado! ¿Dónde estoy? Me ha tirado, tío. Tengo que eliminar al amarillo. Para sumar punto. Vale, bien. Se ha caído. Y ahora lucha a muerte. ¡Pua! Pero tenía invencibilidad. Se lo lleva el rabbit verde. Pero al final he conseguido aguantar hasta la segunda posición. Así que sumamos seis escrituras, creo. Ahí está. Y esto nos pone los primeros en la clasificación. Hemos hecho un buen acto cuatro, ¿eh? A ver. Ahí están todas las escrituras. Y hemos quedado con 36 al final. Bastante bien, tío. A ver qué pasa ahora. ¿Los rabbits podrán volver a su mundo? Los héroes van sobre la gran tortuga blanca hasta la orilla. Donde le dicen adiós. Tripitaka descubre las últimas escrituras. Todos los rabbits flotan hacia el cielo. Incluso los rabbits demonios. Los héroes devuelven los libros sagrados al clarividente. Y este retira la campana y devuelve la lavadora a los rabbits. Tripitaka es el primero en entrar a la lavadora. Por fin ha encontrado el tesoro que tanto echaba de menos. El desatascador de oro. Los rabbits se pelean para intentar entrar en la lavadora. Y de esta forma pues vuelven todos los rabbits a su mundo. Así que lo hemos conseguido, chicos. Nos hemos pasado esta gran aventura. Ha estado muy guay, tío, que nos cuenten esta historia mientras jugábamos a todos los minijuegos. Muy original, tío. ¿Qué ha sido eso? Espérate. Se ha quedado un rabbit en este mundo. El rabbit del flotador de patito, tío. Se ha quedado ahí atrapado. Hay que ver. Pues bastante guay, tío. Nos lo hemos pasado. Y encima hemos ganado. Pues ya estaría. Modo aventura completado. Así que bueno, chicos. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Yo me he divertido bastante con los minijuegos de este juego. Han estado mejor de lo que esperaba. La verdad que ha sido toda una sorpresa este juego. Y como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Rabbids Party of Legends. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo de otra serie. O a lo mejor en un futuro empiezo otra serie de algún otro Rabbids. ¿Quién sabe? Suscríbete para no perderte nada. Y yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.